Quiero abrir con el invitadaso, con el vikingo, platícanos, ¿te gustaría ser realmente un vikingo en la época medieval? Es que creo que por eso contaban la historia, ¿no? Sí. Pues de que hay dragones porque, pues, para que no pienses en que, es que no hay papel de baño aquí, o no hay... Era para distraer al enemigo. No hay antibiótico, pero hay un dragón ahí en la colina. Sí, o sea, creo que eso es lo irónico de la fantasía medieval, ¿no? Que dices, quiero vivir en este mundo, ¿no? El mundo de dragones, fantasías, dragones guapos que me hablan con voz de Doctor Strange. Es como, ¡ah, qué hermoso el mundo! Mira, los unicornios tan bonitos, tan bonitos. También eran peligrosos. El problema es que solo se acercaban si eras virgen. Entonces era como que, ¡no manches! Ya no puedo ver uno. ¡Adiós! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Caballeros 5 Soles. Estamos en nuestra sección de podcast. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un ñoño medieval, vikingo kawaii. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Emocionado. Para que a la aventura. Listo. Excelente. Excelente. También quiero recordarles, muchachones, que si aún no conocen a nuestro invitado del día de hoy, tenemos dos partes de un Promesas Digitales que están buenísimos, no se los pierdan. Créanme que valen mucho la pena. Y obviamente, si te gusta el contenido medieval, pues te vas a quedar a este podcast del día de hoy que estaré presentando con mi compañera Cortana. ¿Cómo estás? Excelente. Igual que en el Promesas Digital, el fanguileando a todo lo que, ¿verdad? Así es de lo mejor esfuerzo, porque no se note. Sí, se noto más relajado. Sí, ¿verdad? Ya después de sacar todos mis demonios, a ver, ya se siente la paz. Se siente la paz. También quiero recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros Cinco Soles, por favor, déjanos tu follow. Nos ayudas mucho así continuar este gran proyecto y trayendo a diferentes, pues no sé cómo decirlo, diferentes personalidades que hemos tenido en el canal. Así que si te gusta el contenido geek, cultural y deportivo, aquí es tu lugar. Sin más preámbulo, vamos a empezar el podcast del día de hoy con vivir en el mundo medieval. Imagínense que realmente si estamos en una parte medieval, no hay antibióticos, es lo primero que les voy a decir. Así que aguas con las enfermedades. El pan fermentado. Hay papel. Hay papel. No hay baño. Hay baño, pero no muy higiénico. Sí, bien se va. En ese aspecto, quiero abrir con el invitadaso, con el vikingo. Platícanos, ¿te gustaría ser realmente un vikingo en la época medieval? En la época, o sea, un vikingo, vikingo en ese tiempo. Sí, se veía muy divertido. O sea, imagínate, te vas a excursión con tus compas, en un pueblito, vas peleando, te regresas con tus compas, a beber. Bueno, ya, siguiente semana, otra excursión. Pa, 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 si es que regresas, ¿no? Porque ahí era de que, ay, ya quiero ver, cotorrear con Martín. Y diría, no, pues Martín se nos fue. Está en el Valhalla ahorita. O sea, se veía que era muy, muy divertido. O sea, tal vez, sí, el riesgo de, ay, tal vez me muera. Ya no, no, no regrese. Este, da miedito. No sé, se ve, sí, se ve interesante, pero, pues, este, los baños, ayo. Estoy pensando por los baños. Pensando con los, yo pensando eso con los baños. En ese aspecto, Cortana, platícanos, ¿a ti qué te gustaría hacer en la época medieval? ¿Una princesa guerrera? ¿Una princesa que se queda en el castillo? Mejor el dragón que se queda en el castillo. Sí, pero no hay dragones en la época medieval, así. No sabemos, no estábamos ahí. A mí no me preguntaron eso. ¡Injusticia! Bueno, que igual, el mundo y qué mostramos, o sea, tampoco era muy bonito, te lo pintaron. Sí, 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 estaba cuestionable, estaba cuestionable. O sea, si no contamos la mitología, o sea, que hubiera sido lo que, si la fantasía del mundo medieval, o bueno, de lo que conocemos ahora. La parte histórica, en la que según hemos visto. Es que creo que por eso contaban la historia, ¿no? Sí. Pues de que hay dragones, porque, pues, para que no pienses en que, es que no hay papel de baño aquí, o no hay... Era para distraer al enemigo. No hay antibióticos, pero hay un dragón ahí en la colina. Vamos a partirle su madre. Pero tú vives en la colina, entonces, ¿no? Ah, claro. Sí. Creo que por eso la fantasía es muy linda, ¿no? Porque dices como, ah, en este mundo no... Como que nadie va al baño, o nadie se corta, o todo se cura con pasiones. Porque si hablas ya del mundo, mundo medieval, la edad media, sí, era muy raro. Siento que olía mucho al baño. Bueno, haciendo sus necesidades ahí en la banqueta, como, hey, ¿qué onda, Martín? Te cortabas una más, te cortabas, o sea, te cortabas, era como, ya me morí. Una gripe, te matabas, o sea, estaba... No era muy, muy, que digamos, muy fantasía, pero el contar historias que decían, no, hay un unicornio en el valle. Oh, por Dios, con eso voy a curar mi cortada de cangrena. Vamos para la aventura. O sea, este, no es muy bonito, no es muy bonito. Por eso me gustó mucho que mostramos, porque te muestran este mundo de fantasía, con dragones y criaturas, pero te muestran también que no era una sociedad muy bonita tampoco. O sea, no estaba muy chido el lugar. O sea, si eras mujer y sabías matemáticas, eras una bruja. ¡Bruja! Es como, no, no, chicos. Solo sé matemáticas. ¡Bruja! ¡Bruja! Le caías mal a alguien, ¡bruja! Si aparecías en el sueño de alguien, eras una bruja. Y decían, ¿cómo entró a mis sueños? ¿Cómo lo hizo? ¡Bruja! ¡Bruja! Eh, ¿qué tiempos? Y digo, yo, yo, digamos, el mundo del señor de los anillos se veía más, más pasable vivir, porque era como, ah, lo ves haciendo piezas, todo así, qué divertido. Pero ya cuando dices, no, este, pues sí me, sí me gusta ir al baño tranquilo, ¿no? Y ese miedo de que me muera una serpiente. Con papel. Con papel. Me gustan los memes. Está chido ver series en Netflix. O sea, ya no tenían memes, era como que... No podría ser distinto. Ay, la vecina se cayó. Me iba a contar chismes. Que bueno, tampoco está tan mal. Bueno, igual es. Pero allá los chismes se mataban. Allá los chismes se mataban. Ah, yo escuché que la vecina era una bruja. Me dijo dos minutos y dije, es una bruja. Y la quemaron. Y yo, o sea, allá tú chismes se matabas. Terminaban matando al vecino y dije, no. Qué feo, qué feo. Allá. ¿Qué es lo que piensa? Yo hubiera, a mí me hubiera empezado de bruja. O sea, si lo pensamos con la personalidad actual. Yo no hubiera llegado a los quince. No, sí, o sea, yo por ejemplo, yo tengo veintisiete. Yo ya soy considerado tercera edad. Tercera edad. Tercera edad. Era como, ahí va el anciano. Era como, yo lo tengo veintisiete. Ahí va el don. Señor, abuelo, abuelo. O sea, tampoco era muy... A tus quince ya es como, ya tienes tres hijos. A tus quince es como, ah, güey. Tengo tres hijos y me sobrevivió uno. Soy viuda, me casé por tercera vez. Me casé con mi tío. Es como, era, era feísimo. Increíble. Eran puros norteños. Eh, me casé con mi primo. Oh, no. Ay, mira, no hubiera variado tanto. Estaba muy, estaba muy... No me casé con mi primo, soy del norte. Ahí está, ahí está. Ay, claro. Ok. ¿Te vas a casar con tu primo? Ay, pues yo no lo veo tan mal. Está guapo, pero... Ericko está guapo. Sí. Fue conservar los buenos genes de la familia. El niño con tres brazos. Con siete dedos. Se cayó en los cuernos, pobre. Ahí está, ya recupré mis cuernos. Mira, hay un gnomo ahí. Ese es mi hijo. Oh, dios. Todo de forma. Sí, o sea, creo que eso es lo irónico de la fantasía medieval, ¿no? Que dices, quiero vivir en este mundo, ¿no? El mundo de dragones, fantasías. Este, dragones guapos que me hablan con voz de Doctor Strange. Entonces, como es, oh, qué hermoso el mundo. De loco todo. Pero, pero ya cuando dices, no, si está feo, está feo, mejor. Me quedo aquí, me quedo aquí. El único riesgo es, si no hay tortillas, se me atiende. Ni modo, me regreso a mi casa. Y ya. O si eres del norte, pues también padeciendo de agua ahorita, ¿no? En estos días. Ajá, o sea, allá era como, ay, sabes que el agua está limpia, ¿no? Allá era como, ay, voy a tomar agüita. O me atacaban, o me moría de infección. O sea, allá, ¿no? Este, no era bonito. No, nada, para nada. Esa es la gran ironía de la fantasía. Se te muestran lo bonito. Te muestran las historias que se contó. Sí, o sea, está como la mitología griega igual también. O sea, que te cuentan, oh, grandes héroes. Pero dices, no, pues si era mujer, me iba mal. Si era hombre, me iba mal también. Todos vomitaban. Allá agarraban parejo. Afuera, vomitaban. O sea, ya era de, ay, que hacer fiesta. Y de la nada ves a alguien vomitando. Y yo, ok, ya, no, bien. Vamos a seguir con la fiesta. Como, acabas de vomitar, Rubén. Allá los reyes olían feo. O sea, ya se daban el lujo de no bañarse. Porque eran ricos, decían yo, no, no puedo bañarme. Eso es de pobres. Bañarse era de pobres porque si no te bañabas, eras más propenso a una infección o morir. Entonces se bañaban diario. Pero si eras rico, eras de, no, yo no ocupo bañarme. Yo me baño. Soy rico. Soy de gente pobre. Vamos a pasar a otra parte del podcast del día de hoy. Que sería criaturas que estuvieran en la época medieval. Pero criaturas, vamos a enfocarlos en dos. Fantasía y reales. Voy a empezar contigo, Cortana. Si tuvieras que escoger una criatura real, ¿cuál escogerías? Y una de fantasía que te gustaría encontrar en la época medieval. Si estuvieras ahí. Una real, una tortuga. Meramente porque por los años, más o menos fue la época en la que se instiguió una de las tortugas más grandes. Eran más grandes incluso que las Galápagos. De esas. Quiero conocer de esas. Pero eran de las especies de tierra más grandes. Ahorita te debo el nombre. Pero sí, era una especie que llegaba a medir hasta los dos metros. Una madre así. Estaba. Mamastrosa. O sea, era una cosa enorme. Pero, o sea, era un animal real. O sea, hay fósiles de eso. O sea, no. No era ningún mito. Este. Y un animal de mitología. Mira, dragones no. O sea, aquí están muy chidos, pero dragones no. No, imagínate ir tranquilo y como. Ay, voy a visitar el cine. Y de la nada. Y de la nada. Un animal de juego. Es como. No, no. O sea. Ok, no voy. Son como. Palomas. Que es como. En fútbol. Es como. No, no. Todo va bien así. Está bien así. También bonitos de lejos. O sea, no es majestoso. O sea, ya. Lejos. Volando. En otra parte. Pero yo creo que. Sinceramente no estoy segura que me hubiera gustado. Que. Es que. Todos los animales de fantasía tenían sus riesgos. O sea, los dragones de una pinche pisada te mataban. Si bien te iba. Porque si no te desmembraban. Este. Bueno, pero las sirenas. Este. Que también. O sea. Animal mitológico. Te cantaban. Todo muy bonito. Pero era para tragarte. Mira, los unicornios tan bonitos. Tan bonitos. También eran peligrosos. El problema es que solo se acercaban si eras virgen. Bueno, entonces era como que. No manches ya. Ya no puedo ver uno. Adiós. Era como el unicornio. No. Ay, no lo eres. Eres un caso. Y bueno, ya me voy. Es como. No. Te imaginas. Que se topara un unicornio. A una pareja que se iba a casar. Porque siempre tenía que ser la promesa. De que era bis. Ajá. Y se va el unicornio. Así todos voltean a verte. Y el unicornio como. Este. ¿Seguro? Pura, pura. No lo eres. Ya se ve el unicornio. Me gusta que el unicornio es como bien chichaje. Tengo una voz de señora chismosa. Ay, Zainita. Tú no eres. Ay, hija. Ya andas muy correteada. Vaya. Así de aquí se respeta. Pero tampoco te pases de lanza. Ya veo. Ya hay kilometraje avanzado. Yo me lo imagino como la tía chismosa. Ya cásate, hija. O sea, de blanco no va a ser. Eso lo sabemos. Pero cásate. Si irías por el quinto niño. Qué madre. Así el unicornio como. ¿Y quieres que me vaya contigo? No. No sé. Es que es un insulto para mí. Ay, no. Sinceramente si no. Ay, ya sabemos. Que unicornios tampoco vería. Ok. O uno que sí vaya a ver. No sé. Las hadas a lo mejor. Que las hadas también. O sea, es que todos tenían sus pros y sus contras. Se veían bien bonitos. Pero, o sea, posiblemente te iban a embaucar. Y no está tan chido. Así que. Mira, ver de lejos a todos. Ver de lejos a los dragones a las hadas. Se veían preciosos. Pero así de cerquita. Muy bien. En mi casa encerrada. Sin ver a ninguno. Ay, un hada. Ay, qué bonito. Ve, ve. De leguito. Te filé. Sí. Te filé de las hadas. O sea, me encanta la idea de una parada de un ex con filero. Así como. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Pues en sí, en sí la, la, en la mitología de las hadas es que sí eran agresivas. Sí. Te disfrazaban como que, ay, qué bonitas mujeres. Y no, llegaban y, o te arrancaban los dientes o. Filereo como pa, pa, pa. Y se van. Me llevaré a tu hijo. Y se llevan a tu hijo. Es como, qué peor. Qué peor. Luego ves a Campanita y dices, no, qué miedo. Se iban a filerear a la Wendy. Baita. O sea, por ejemplo, las hadas se llevan niños. Entonces te hace dudar como. Sí, decían eso. Campanita no. Campanita no vio a Peter Pan porque, ay, qué bonito. Se iba a llevar a Peter Pan. Se lo voy a cuidar. Pero sí, este. Exacto. Es un buen punto. Las criaturas mitológicas sí están tan raras, tan peligrosas. O sea, todas serían preciosas. Estabas como te los cuentan. Es como, ah, qué bonito. Qué, qué chulo. O sea, impresionante. Pero te acuerdas de todo, o sea, el trasfondo de cada cabrón. Está como Jurassic Park. Dices, ay, qué bonitos dinosaurios. Pero ahí sí que se quieren en pantalla. Yo no quiero. Me acordé que pusieron una noticia. No sé si es real. Sinceramente no me tomé el tiempo de investigarlo. Pero que habían estado haciendo experimentos para poder recrear genéticas de diferentes animales extintos. O sea, lo habían empezado más que nada como que especies extintas hace relativamente poco. Porque todavía llegaba a haber genética viva. El problema era que empezaron a investigar con los dinosaurios. Y dijeron como que sí podemos replicar en la genética de un dinosaurio. Y me encanta que hubo un güey que puso lo que todos pensamos. De güey, al Chile hay un chingo de películas que hablan de por qué eso no lo deberían estar haciendo. No, no, no lo hagan. O sea, serían bonitos, sí, pero no. Tú porque quieres un monstruo que nos va a destruir. O sea, aún si no quisiera, por accidente lo va a hacer, güey. Como nosotros pisando una hormiga por accidente. Como que, ah, perdón. No querías, pero igual la mataste. Está como, en Game of Thrones está como que decía a los dragones, ¿no? O sea, dices, ah, qué genial se ve ella montando sus dragones. Luego ves una escena de un señor que su única preocupación es sus ovejas. Y de la nada llega, tremendo monstruo. Y quema a todos como, no, 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 no. Bye. Lo siento. No, no quiero eso, no quiero eso. Entonces, creo que el enfoque sería como, criaturas menos peligrosas, ¿no? Un gnomo. No, pero también dicen que le dan mala suerte. Y hay los que te hacen hechicería. Y tú, no, no. Bueno, sí, estoy bien con ellos. Como, eh. Te vas a pistear con ellos. Sí, es como, eh, no me es mala suerte. Vime a una caguama. Oh, sí. Suerte todo el año. Ay, no. No sé por qué se me vino la mente. No sé si han visto el capítulo de Los Simpsons cuando es el día de San Patricio. Que se empiezan a pelear en la calle y sale Hulk y sale la mole. ¿No lo han visto en ese episodio? No, no lo he visto. O no lo recuerdo. Este. Entonces, escoge un personaje, escoge una criatura. La menos. Sí, sí, no estábamos en eso, ¿eh? No sé, te me dan miedo todos. Mira, el unicornio no se ve tan malo. Solamente te va a juzgar. O sea, es como. Bueno, digamos que el unicornio lo conocí en otros tiempos, así que está bien. El unicornio será. Ahí está, el unicornio. El unicornio. Un pegazo también. Ah, se ve chido. Ah, el pegazo. Pegazo. ¿Sabes qué? Me quedo con el pegazo. Es una mitología, no me importa, pero yo quiero un pegazo. Ah, huevo, huevo. Ahora vamos contigo, vikingo. ¿Cuál escogerías? ¿Uno que fuera real, entre comillas, y uno así de fantasía? Ah, real el pájaro dodo. Yo sé que existían todavía los pájaros dodo. Es que se ven bien extraños, ¿sabes? Parecen como. Es que. O sea, parecen como caricaturas vivientes tan raras, ¿sabes? Y dije, ya, yo quiero uno. Yo quiero uno y abrazarlo y decirle, sí, no, te va a estar bien. Te va a estar bien. O sea, se ve que será buen compa mío. O sea, ir con él y darle papitas. Y tú, ah, sí, mi amigo el dodo. Y luego el dodo. Está creado esa criatura para ser vulgar. Me encanta. Mi compañero el dodo. Sí, sería ese el dodo. Es una película de la era de hielo. Sí, o sea. Más de los dos. Están bien votados. Fue la última hembra, ¿no? Dice ahí. Ahí va la última hembra. Es que se ven bien votanas, o sea, bien raro su diseño. Este, no sé, no sé qué, 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 es que había, creo que la gente no sabía cuál era la cura de los dodos, qué hacían, cuál era su, su rol en la, en la biología. No bien sabía, era como, eran pájaros panzones. Dije, yo quiero uno. Yo quiero un dodo. Se ven bien chidos y se ven que, o sea, bien confiables. Este, pero criaturas de fantasía. Volvemos al dilema. Escogería un grifo, un grifo, así, ave mitad león, que vuela, este, pero, no sé, será difícil de criar. No sé, porque de por sí las, veo que hay gente batalla con las águilas, lo mires bien, te va a picar un ojo. Me imagino al hipogrifo como que, o, ay, me va a morder. Como en Harry Potter, que decía, es una reverencia bien, o si no, te arranca la cara y eres como, wow. Pero se ve, se ven, se ven, se ven chidos, se ven chidos. Y si hubiera un hipogrifo, o un grifo, que fuera mitad dodo, yo sería aún más feliz. No panzones. O sea, sería un grifo, sería un león hands-on. Me lo imagino así como garfio, así todo gordito, con cara de dodo, con alitas que, con trabajo, lo cargan, esto, oh, sí. La mascota ideal. Las alitas como en la película de bichos, creo que se llamaba. Soy una mariposa, la salita. Soy una mariposa, y está ahí, y se va flotando. Sí, igualito. O sea, sí, quiero un grifo, dodo. Porque sí, o sea, todas las criaturas de fantasía tenían un defecto. Por ejemplo, en Encalaus de Dragones, mis favoritos son los owlbear, que son osos mitad búho. Pero lo feo es que, por ejemplo, son criaturas que, de por sí, son peligrosas. Pero las hembras de esa especie son más grandes que el macho, que son casi, casi como hay un elefante. Y no solo vuelan, pero hacen un desmadre, o sea, ellas despatan por gusto. Y así como que, ay, no, no quiero eso. Ya no suena tan chido. Ya no suena tan bonito, ¿no? Pero ves fotos de cómo son bebitos y dices, ay, quiero uno. Pero sí, yo me quedo con mi grifo y mi dodo. Será mi, la historia, haré una historia de si un personaje tiene un dodo. Y un dodo, un dodo grifo panzón. Un león panzón con alas. Aquí está ahí. Hace unos días vi un tigre panzón en zoológico que no sé por qué están todos gordos ahí, pero están gordísimos. Y dije, ay, lo quiero abrazar. Sé que me pueden matar, me parece tan amasable como que. No sé, no sé. Sí, imagino al dodo, dodo grifo. Sí, ya me caería con eso. Excelente, me parece perfecto. Ya conocieron un poquito más sobre el mundo medieval y obviamente sobre todo lo que estuvimos comentando en el podcast del día de hoy. Vamos a concluir y me gustaría para concluir ahora sí que la parte del podcast. Platícanos con Rortana. ¿Qué es lo que te hubiera gustado más vivir de la época medieval? Así lo que dijeras. Bueno, sí me hubiera gustado pasar por ahí. Los dodos. Los dodos. Todos concluimos y estamos de acuerdo en que los pájaros panzón hubieran sido a la mamada. A ver, ¿pero qué me hubiera gustado? Es una excelente pregunta. Mira, lo de las brujas no. Estaría chido ver a la gente que pintaba gatos. Porque pintaban gatos bien feos. O sea, no sé por qué a los gatos los dibujaban bien deformes y me gustaba ver uno en vivo así y hace tiempo decir, oye, ¿por qué dibujas tan feo a los gatos? ¿Qué te hicieron? Los gatos, no sé, o como que así se veían los gatos de esos tiempos, la evolución. Güey, te imaginas, ves al güey pintando y lo juzgas de, güey, no sabes, mamá, el gato no está así, voltea, si era una réplica a la mamá. El gato todo feo, sí. Está igualito, ¿no? Continúa. Porque eso se veía así. Ejemplo, en el mundo de TikTok, mi mamá ya tengo la cura de que los gatos de ese mundo sí parecen gatos así de pintura. Todos feos. Pero sí, eh. He estado con madre. Los gatos feos, los gatos medievales. Ahora cada que vea a alguien que haga referencia a los niños medievales, a un gato, no voy a dejar de pensar en esas pinturas. Gatos y dodos. Sí, gatos y dodos. Qué bueno, o sea, aparte del arte, bueno, aparte de las pinturas de gato y comprobar por qué los pintaban así, yo creo que sí, el arte. Sí, en general el arte, o sea, la época medieval creo que fue justamente como que la meca de lo que a mí me gusta en el arte en cuanto a historias y en cuanto a, ¿cómo se llama?, a personajes. Llámese, soy muy fan de las historias relacionadas a Lilith, nada menos ya tuvimos un video de eso. Bueno, de ahí nacen los subcubos y los íncubos de parte de las historias medievales. Y aparte del desmadre íntimo y lo que quieras, eran criaturas muy interesantes. Este, así que yo creo que el saber de, güey, ¿cómo se te ocurrió inventarte esta mamada? ¿Qué te estabas jugando, güey? Ese tipo de cosas. Todo lo que, todo, este, el ver de unas furgiosas mitos es como interesante, es decir, como, ¿de dónde sacaron los dragones? ¿Quién vio uno? O sea, es como, o sea, pensar exactamente no solo el diseño, o sea, cómo funciona, su cuerpo, pues, que son así, y no, los hombres lobos también, ¿no? Como que, solo la plata, una bala de plata puede matarlos. Seguro que era nomás eso, o era la bala en sí. Ay, no sé. Este, toda esa creación, como los narvales que les cortaban sus cuernos y alguien le cortó el cuerno y dijo, diré que vine de un caballo con un cuerno y lo voy a vender. O sea. Se va a vender caísimo. Por ejemplo, este, la mayoría de las criaturas de mitología, este, por ejemplo, surgieron de gente que fueron a África y pintaban a los animales, pero como que no, no sabían dibujar como no dibujaban gatos bien. Y decía, este es un unicornio y era como, este es un antílope. O existe una criatura de esta forma y es como, es un rinocerón. Como, no sé, acaso es que tiene como diez cabezas. La dibujaba bien raro, pero eso creó como fantasía de que, oh, allá hay un mundo de criaturas. Yo los vi y se ven así y es como, oh, por Dios. El ornitorrinco creyeron por mucho tiempo que era una criatura que no existía. Que alguien me inventó, dijeron, ese diseño está feo, nunca existiría una criatura así. Y el vato decía, yo. Eso no existió. Por un momento, las gorilas eran criaturas mitológicas. Dicen que eran hombres salvajes que vivían en un mundo lejano. Era como, alguien vio un gorila y dijo, ah, es un hombre, es un humano salvaje. Es como, no, es un gorila. Yo quisiera ver eso también. ¿Dónde surgieron esos... ¿Qué se fumaron? ¿Qué se fumaron? Yo quiero ver eso. Yo quiero probar lo que fumaron. Yo también quiero ver esas historias. Yo quiero saber sobre dónde surgió la idea de los gnomos. Los gnomos dejaron. Con un señor chaparrito, bebé. Me dijo, es un gnomos. La palabra gnomos. Es como, ¿qué se? ¿A dónde salieron? ¿Cómo la inventaron? Ajá. O sea, eso. Pero sí. Estamos totalmente de acuerdo en eso. En la idea con eso. Sí. Todos creemos que nos gustaría estar en el punto exacto cuando pasan esas cosas y decir, ah, así le dieron el nombre a esto, ¿no? Era como, ah, con que así fue. Bye. Entonces un dragón en verdad era un gato. Nada más que lo pintaron feo. Y salió volando de ahí, de un edificio, del castillo. De una catapulta, ¿no? Vieron a una paloma y vieron un buitre como, es un dragón. El buitre pasando tranquilo. ¿Qué pido? Eso es que tranquilo. Lo empezaron a pedrear, ¿no? Bueno. La verdad, ha sido un gustazo tenerte con nosotros, vikingo, en este podcast. Platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Pueden encontrar en TikTok como vikingo kawaii, en Instagram como vikingo kawaii también. Y en Facebook pueden encontrar mi comunidad de ñoños medievales como ñoño holandia. Así que es una parte de lo medieval. Y conocer gente interesante que también amen a los dodos y los gatos medievales. Únete al suyo. Únanse a esta gran aventura de gatos y dodos medievales. Les va a encantar que dio suscriptores. Y a las nuevas vistas que también está el día de hoy, vayan a ver a nuestro invitado del día de hoy. Y también, si aún no están suscritos a Caballeros Cinco Soles, por favor déjanos tu follow. Aparecerá en pantalla todas las redes que manejamos. Y obviamente, pues, muchísimas gracias por haber estado en el podcast del día de hoy. A nombre de Cortana y su servidor Topaz, gracias por vernos en este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video. Y si aún no estás suscrito a Caballeros Cinco Soles, por favor deja tu follow. Que así nos ayudas mucho a crecer.